Música Yo me llamo Alicia Flores Mendoza De tejido, de bordado, de manta, de laza, de estambio Yo tengo un año trabajando Yo no tenía esposa, nada, porque se murió Entonces, cuando se murió, me ofrecieron un proyecto Entonces, ahí seguí, me siguió, seguí Mucha gente no conoce ese tipo de bolsas Es un poco difícil, porque unas partes no se venden así rápido Esto dura un mes para terminar Pues, el material de esas conseguimos acá, en las tiendas que compramos La tela, la manta cuadrille que nombramos nosotros, esa, esa también compramos Todas las mujeres vamos a hacer este, 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 tú este, así de todo Yo me ha tocado a Zacatecas, a México, a... 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 a Pa Sonora No, a ella les gusta de esas Con ese modo, con ese trabajo que tengo Con ese me conforme, porque ya me da que comer Con mis propias manos así Con ese, mis niños lo crecí Algún día, cuando yo me muera, con eso se ayuda Que me vendan una bolsa para que se compren una cosa que... que sirva Yo creo que voy a seguir trabajando Yo creo que voy a seguir con esa bolsa Gracias por ver el video.